Yo creo que esto es un avance muy importante, hay que estar muy de cerca con la reglamentación de esto porque yo creo que tiene que ver con que haya referentes en distintas instituciones públicas y privadas de seguridad al paciente y que nos dé la tranquilidad de que no va a ser por casualidad que nos vaya bien, tiene que ser una constante que nos vaya bien. Quiero valorar y quiero saludar a todo el colectivo de acompañantes terapéuticos que fue gracias a la unidad que ellos han demostrado en estos tiempos, en este transcurso de los distintos años que yo he venido presentando este proyecto, cómo ha ido madurando y cómo ha ido lográndose esta mirada de unidad y de entendimiento de que había que trabajar sobre este proyecto de ley.